Buenos días ante todo buenos días con todos ustedes bueno y el día de hoy vamos a estar conversando un poco sobre este esta normativa global gap una normativa muy importante que hoy en día se ha convertido en una de las normas principales en cuanto en temas de buenas prácticas agrícolas vamos a ir conversando sobre esta sobre los procesos de certificación del global gap no y para que ustedes un poco entiendan de qué se trata y cuál es el objetivo de esta normativa ok bien no sé si me ayudas por favor para poder compartir la presentación ok ya está bien entonces un poco para quienes no me conocen mi nombre es adolfo infante soy ingeniero grónomo de profesión en una maestría en medio ambiente en ingeniería ambiental y bueno ya vengo hace aproximadamente 15 años trabajando en procesos de auditoría y certificación con diferentes organismos no de organismos de certificación en diferentes programas no como es la certificación orgánica certificación global gap no las diferentes normativas del programa global gap no como cadena de custodia y las adendas de global gap auditorías de inocuidad alimentaria tipo bpm hasap no auditoría de responsabilidad social auditoría de sostenibilidad también como por ejemplo rain forest alliance no soy auditor líder el auditor de sistemas de gestión de calidad y bueno ya desde hace algún tiempo también pertenezco a la familia de global gap o en este programa global gap la licencia farmacera no hoy en día es un programa de instructores registrados que básicamente implica pues que nosotros somos profesionales capacitados directamente por global gap y que brindamos digamos capacitaciones asesorías no precisamente en estos temas relacionados al global gap no eso nos permite tener información de primera mano y digamos ser oficialmente competentes no para poder desarrollar este tipo de trabajo de asesorías y además también participó en la evaluación de organismos de certificación no como parte del equipo de equipo técnico no para organismos de certificación y soy consultor de proyectos agrícolas sostenibles y proyectos agroindustriales no y para mí es un gusto participar en esta en esta ponencia no y compartir con usted esto es experiencia relacionada en este caso al tema de global gap ok vamos entonces a entender un poco cómo funciona el tema de global gap como parte no a raíz de qué parte esta iniciativa que tiene global gap no de contribuir digamos a la inocuidad de los productos no y sobre todo el tema medioambiental que viene hoy en día muy 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 en voz bien entonces cuál es la situación actual no se sabe pues que la población mundial ha ido creciendo y continúa creciendo no a través de los años no la probas población proyectada por ejemplo para el 2050 desde 9.6 billones de habitantes no y eso implica pues precisamente que para satisfacer a esta cantidad de población pues va a ser importante que aumente no la cantidad de productos la cantidad de alimentos no en este caso serían un 70 por ciento aproximadamente lo que sé lo que se estima no que debería aumentar para poder satisfacer las necesidades y cubrir digamos la demanda de esta de esta población no y eso implica pues no sabemos que hoy en día muchas de las industrias no son socialmente responsables o ambientalmente responsables no entonces tenemos industrias que contaminan industrias que digamos tienen una total despreocupación por digamos por el entorno no y eso implica pues un tema de contaminación o disminución de los recursos naturales no se estima que para el 2030 por ejemplo más del 50 por ciento de la población mundial va a sufrir va a sufrir o se va a ver afectada pues por la escasez de agua eso ya incluso en algunas localidades a nivel mundial ya se está viendo no entonces es importante pues que se desarrolle algún tipo de de metodología no para poder revertir digamos estos impactos negativos que generan las diferentes industrias no y sobre todo en el caso de nosotros pues la industria industria legal a lo que es el tema agrícola no entonces qué es lo que se pretende no global gap de alguna manera no quiere estar de espaldas esta situación y lo que pretende es brindar digamos contribuir digamos a la a brindar una solución no y eso implica pues desarrollar prácticas que sean seguras que sean sostenibles no y que sean responsables tanto con las personas con el medio ambiente no y también con los consumidores también no entonces lo que pretende global gap es generar un sistema de producción agrícola que sea amigable con el medio ambiente que se preocupe digamos por la salud y seguridad de los trabajadores y que finalmente promueva promueva la elaboración o la producción de alimentos que sean sanos alimentos sino con los alimentos que no le hagan daño al consumidor no eso es importantísimo para global gap y ese digamos el fundamento por el cual ha crecido y sigue creciendo global gap no en pro de el consumidor del medio ambiente dentro de las de las personas que trabajan que participan en las diferentes diferentes actividades agrícolas pecuarias no o de acuicultura bien entonces vamos a conversar ahora sobre el sistema global gap no que implica el sistema global gap o como y cómo es que se gobierna como la estructura digamos de global gap no quienes forman global gap no ahí les voy a voy a comentar un poquito sobre la historia de global gap no global gap es un organismo privado no tiene su sede en colonia en alemania y desde ese lugar pues ellos elaboran las diferentes normativas no los diferentes diferentes elementos que van a formar parte de estos procesos de certificación global gap finalmente es una certificación voluntaria no la certificación ligada a lo que son las buenas prácticas agrícolas tú y que hoy en día tiene mucha mucho peso mucha fuerza no es es un estándar que tiene mucha reputación a nivel mundial global gap en realidad antes no se llamaba global gap inicialmente en el año 1997 apareció como euro gap porque fue una iniciativa ligada digamos directamente al continente europeo y esa esa iniciativa pues hizo muy 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 este tuvo mucha reputación no a nivel mundial entonces poco a poco digamos los diferentes diferentes clientes diferentes importadoras empresas industrias no requerían digamos productos con certificación euro gap no entonces creció tanto que digamos su ámbito no sólo quedó en el continente europeo sino también a nivel mundial se hizo una norma muy muy importante a nivel mundial y fue por ello que en el año 2007 ellos decidieron cambiarle a nombre de euro gap a global gap digamos por su impacto por su impacto mundial entonces a partir de ese entonces pues global gap se convirtió en uno de los referentes más importantes de las buenas prácticas agrícolas a nivel mundial no es importante entender pues que global gap certifica alimentos frescos no no certifica alimentos procesados no eso es importante que ustedes sepan no ustedes quieren certificar por ejemplo una mermelada de fresas no lo van a poder certificar a través de global gap no para eso existen otros estándares un poco más especializados en alimentos procesados no como los hasap brc u otro tipo de otro tipo de estándares y fs por ejemplo también no entonces es importante entender que global gap es una norma liga lo que se le llama las buenas prácticas agrícolas y por ende pues digamos certifica procesos de producción primaria o básicamente no está enfocada pues en el manejo integrado de los cultivos el bienestar de los trabajadores y digamos esta preocupación muy fuerte en el tema medioambiental no vamos a ver que al menos en la última normativa el enfoque ha cambiado muchísimo no en cuanto a lo que es el tema medioambiental y el tema de sostenibilidad que es un término que hoy en día se utiliza muchísimo que global gap ya digamos no venía venía este apoyándose en ello no en esos principios desde hace ya mucho tiempo ok como es que es el gobierno y la estructura de global gap no global gap digamos está gobernado por un comité o un comité digamos que lidera las decisiones no y digamos este que es elegido por los diferentes miembros y que digamos hemos tomado las decisiones en función a las recomendaciones por ejemplo de comités técnicos que tienen no global gap es una norma que certifica tanto productos agrícolas productos pecuarios como también productos de acuicultura no entonces en los diferentes en los diferentes campos tiene comités técnicos no que son los que de alguna manera apoyan lideran no y este brindan digamos las recomendaciones sobre hacia dónde debe dirigirse o cuál es la preocupación digamos actual no de la normativa global gap no y en función a ello se va se va dirigiendo no global gap es una norma bastante dinámica no si nosotros nos remontamos hacia el hacia el año 97 la norma es totalmente diferente no ha cambiado muchísimo no y eso implica pues que es una norma que se preocupa cada vez más precisamente por estas estas lo que requiere el mercado no hacia dónde va el mercado la preocupación digamos de los consumidores no entonces en función a ello va va este va dirigiéndose no hoy en día por ejemplo el tema de sostenibilidad es algo muy muy pero muy importante bien quiénes son los miembros de global gap no tenemos que la comunidad de global gap hay diferentes membresías no existen diferentes membresías entonces tenemos los miembros asociados que son básicamente una parte importantísima no y valiosa no porque de alguna manera su experiencia en el sector brinda precisamente este feedback que necesita global gap para poder ir cambiando e ir digamos este digamos elaborando los requisitos no y los procesos de certificación para que sea compatible no tanto con diferentes empresas una empresa una gran exportadora en europa como también una pequeña exportadora por ejemplo en sudamérica entonces ese es ese es el reto que tiene global gap no de convertirse un estándar bastante dinámico y bastante versátil para poder ser aplicable a cualquier parte del mundo no entonces tenemos diferentes tipos de membresías no tenemos los miembros minoristas no y miembros del sector alimentario tenemos aquí grandes empresas como por ejemplo tesco no aeón no o icano tenemos una serie de una serie de diferentes empresas que forman parte de de este de este de este global gap como los miembros minoristas no también tenemos miembros productores y proveedores igual diferentes empresas no productoras o exportadoras de o proveedoras de alimentos también no y finalmente tenemos lo que son los miembros asociados no en esta parte tenemos a los que son los cv los certificación bodies no o los organismos de certificación no las diferentes agencias certificadoras no que existen a nivel mundial y que forman parte no de de esta membresía de global gap tenemos a consultores tenemos a industrias no diferentes empresas de la industria empresas ligadas por ejemplo la producción de productos citosanitarios agroquímicos no fertilizantes etcétera no entonces tenemos una serie de empresas que también participan como miembros asociados en el ámbito de global gap no entonces todo ello forma parte de global gap y eso es importante porque global gap le permite tener este feedback desde diferentes puntos no desde exportadores proveedores hasta lo que son empresas ligadas a estos procesos de certificación que le dan el feedback necesario para poder dirigir no direccionar la normativa y lograr pues que esa normativa sea bastante bastante versátil para que pueda ser aplicable a de diferentes a diferentes partes del mundo ok bien un poco de estadísticas para que ustedes para que ustedes para que ustedes un poco sepa no global gap es una norma que ha ido creciendo a nivel a través de los años no y eso es importantísimo porque eso demuestra pues que global gap o la preferencia hacia la normativa de global gap es algo es algo tásico es algo importantísimo es algo que digamos ya se ya se ha concretado no y que hoy en día pues este es uno de los referentes más importantes en lo que en lo que se refiere a las buenas prácticas agrícolas no hoy por ejemplo tenemos actualmente 208 mil 428 productores bajo certificación no y esto para los diferentes sean grupos de productores sean digamos este productores individuales no diferentes diferentes tipos de certificación no tenemos 4 millones 497 mil 184 hectáreas certificadas no de cultivos no de cultivos en producción global gap también desarrolla no a través del global gap academy no tenemos este 172 por ejemplo entrenamientos desarrollados en los últimos años y esto es importante tanto para organismos de certificación como entrenamientos a digamos a público en general aunque participa digamos de estos cursos de de la academia global gap no tenemos 451 miembros de la comunidad global gap no los miembros que les había mencionado anteriormente tenemos 258 farmazúler o instructores registrados no por ejemplo en el caso en mi caso no yo también formo parte de esta de esta familia de global gap no como instructor instructor registrado no y poco a poco digamos el programa va creciendo precisamente porque existen nuevos digamos profesionales que están interesados en tener una capacitación formal no de parte del global gap y el respaldo sobre todo el global gap no tenemos bueno una serie de digamos de de datos que nos permiten confirmar pues que el global gap es un estándar que ha crecido muchísimo muchísimo a través de los a través del tiempo no y que y que digamos ha convertido en uno de los estándares más pero más importantes en lo que se refiere a las buenas prácticas agrícolas ok bien entonces eso es un poco una referencia que me gustaba compartir ahí con ustedes no si lo vemos a digamos en el mapa mundial no tenemos países con superficie productiva no en color verde imagínense la cantidad de países involucrados en la certificación global gap no entonces global gap como les dije no es un estándar bastante bastante importante en lo que se refiere a lo que es a las buenas prácticas agrícolas a la certificación de buenas prácticas agrícolas no y como ustedes podrán apreciar pues existen muchos muchos países ya involucrados no con productores o con superficies que están digamos certificadas bajo el ámbito de global gap ok bien entonces esta es un poco la referencia un poco en la parte introductoria que quería ver con ustedes no para que conozcan de dónde parte global gap no como es digamos está está esta iniciativa no en la que se embarca global gap precisamente para poder lograr y contribuir no es un sistema a generar sistemas de producción que sean amigables con el medio ambiente que estén digamos apoyadas en lo que le llamamos las buenas prácticas agrícolas no y sobre todo sobre todo que tengan esta preocupación por él por el futuro no por las futuras generaciones no y eso tiene que ver con este este enfoque en sostenibilidad no que hoy en día marca mucho el referente de global gap no la preocupación de hacia las futuras generaciones no que le vamos a dejar a las futuras generaciones entonces eso es fundamental no y ese es parte digamos medular de la normativa global gap que hoy en día está se está desarrollando ok bien ahora vamos a hablar sobre el proceso de certificación no vamos a conversar un poquito sobre cómo se da cuáles son los pasos no cómo es que yo arranco no como que yo puedo empezar a para poder lograr la certificación global por dónde empiezo no que tengo que hacer no entonces es importante que ustedes conozcan cómo es este proceso de certificación cuáles son los pasos no que hay que seguir no y que y que finalmente pues van a ayudarme a concretar o a lograr no la certificación global gap no entonces vamos a ir viendo esta parte no primero es importante que sepan no que digamos el ámbito de aplicación de la norma global gap tiene digamos tres tres aspectos principales o tres ámbitos principales no el ámbito cultivos se pueden certificar cultivos hay diferentes tipos de cultivos que se pueden certificar hay una lista global gap tiene una lista de productos certificables por decirlo así no o productos que pueden ser certificados bajo el bajo la bajo el ámbito de global gap bajo la norma global gap no les cuento algo por ejemplo en algún momento pues cultivos como por ejemplo el camote hace como 10 15 años no estaban involucrados o no estaban digamos dentro de esta lista de productos certificables no entonces había productores de camote querían certificar su comote como global gap pero no se podía porque obviamente no estaba dentro de la lista pero a través de los años se viola la necesidad y ahora hoy en día ese cultivo ya está incluido no entonces así es como va va cambiando digamos está esta lista de cultivos certificables bajo global gap no y que regulan precisamente este este ámbito de certificación no de lo que es cultivos o plantas que se le llama hoy en día no también tenemos producción animal no producción de diferentes aves no he ganado vacuno caprino lechero etcétera no entonces hay un ámbito de certificación de producción animal tiene un ámbito de acuicultura también no entonces todo lo que son peces no o digamos este productos hidrobiológicos son están ligados digamos a este a este ámbito no entonces básicamente global gap tiene precisamente este estos estos ámbitos para poder ser certificables ya nosotros vamos a enfocarnos un poco más en lo que es el tema de cultivos ya es un poco el enfoque que tiene esta este esta charla ok bien entonces cuáles son algunas reglas o algunos lineamientos importantes ahí que tienen que ver con precisamente con con la certificación global gap en principio tiene que ser un proceso de producción controlada para productos primarios no entonces es importantísimo pues que ustedes entiendan que la certificación global gap no es una certificación de alimentos procesados no una mermelada de fresas una mermelada de duranos que se dio no un puré de banana no o una compota que se dio para beber no eso no lo puede certificar global gap para eso existen otros estándares más más este enfocado digamos en lo que es en lo que son la producción de la producción de alimentos no alimentos procesados ok productos incluidos a la lista de productos global gap no eso les había mencionado hace un momento global gap tiene una lista de productos certificables no y que digamos que lidera o que de alguna manera regula no qué productos se pueden certificar y qué productos no ok que más alimentos que los productores cultivan por sí mismos no entonces yo no puedo certificar por ejemplo un campo no o un cultivo no o un cultivo que yo no manejo no que lo maneja mi vecino por ejemplo no entonces yo si yo me presento para la certificación entonces yo voy a ser el titular y el responsable de la certificación y de todo lo que pase referente a ese cultivo no entonces es importante enmarcar digamos o regular el tema de la responsabilidad no en referencia al titular del certificado no entonces los productores son los que digamos deben ser dueños y responsables del cultivo que ellos van a certificar ok y finalmente no son productos utilizados con fines medicinales o recreativos no aquí hago una referencia especial por ejemplo a iniciativas que se han tenido por ejemplo de certificar el cannabis no entonces digamos no se puede certificar bajo el ámbito de global gap no porque obviamente no es un producto para consumo no son alimentos digamos no entonces eso está claramente regulado por por la certificación global gap ok entonces son algunos lineamientos es importante que sepan que global gap es muy respetuoso en el tema de la legislación las legislaciones locales las legislaciones nacionales global gap da una serie de requisitos una serie de elementos que sirven digamos de de marco para poder hacer las evaluaciones sin embargo sin embargo es importante entender que si existe una legislación referente a alguno de los requisitos no global gap se apoya en esa legislación respeta esa legislación local no del país para poder realizar la evaluación no por ejemplo en el caso de perú si tenemos el tema el tema está regulado por ejemplo por por la autoridad nacional del agua no y la autoridad nacional del agua da unos lineamientos precisamente sobre el uso legal de la extracción o la extracción de agua no para para uso para su uso en riego no entonces yo no puedo por ejemplo certificar bajo global gap si es que no tengo si es que mi pozo el pozo que yo bajo el cual yo me abastezco no para poder regar mi cultivo es un pozo clandestino un ploso que no tiene autorización por el ana no entonces es una es una normativa es una legislación legislación que prima sobre el requisito de global gap entonces es importante entender que si existe una legislación una regulación que tiene que ver con alguno de los temas o con alguno de los requisitos de global gap global gap se apoya precisamente en esa legislación respeta digamos esa legislación siempre y cuando sea más exigente obviamente que la norma no es un requisito que va más allá de lo que te pide la norma entonces global gap se apoya si es una ley muy muy este muy leve entonces obviamente prima los requisitos de global gap no ok bien en esta parte si les quiero compartir un vídeo precisamente sobre el proceso de certificación global gap a ver si me ayuda por favor vamos a explicarle cómo puede obtener su primer certificado global gap paso 1 descargue la lista de verificación de la página web global gap y observe cuáles son los requisitos paso 2 póngase en contacto con los organismos de certificación de su país y compare sus ofertas para hacerse una idea del coste de su certificación consulte la tabla de tarifas global gap y añada la tarifa para la auditoría del organismo de certificación inscríbase en el organismo de certificación que prefiera y consiga su número global gap gdn paso 3 realice una autoevaluación utilizando la lista de verificación necesita ayuda con la lista de verificación encuentre un global gap license pharma surer en la página web de global gap este le asesorará por una tarifa adicional sobre el cumplimiento de los requisitos global gap en su finca tras la autoevaluación corrija todos los puntos que no cumpla ahora ya está preparado para su primera inspección paso 4 concierte una cita con un inspector y consiga su primera inspección presencial durante esta inspección el organismo de certificación comprueba si su finca cumple con los requisitos de la norma paso 5 una vez que cumpla con los requisitos de la norma recibirá su primer certificado global gap este tiene una validez de un año los proveedores y los vendedores de todo el mundo pueden introducir su ggn en la base de datos global gap para validar su certificación si tiene alguna otra duda consulte la sección de preguntas frecuentes en la página web o póngase en contacto con el equipo de atención al cliente bueno entonces veíamos ahí una un vídeo explicativo no que nos orientaba precisamente sobre sobre los pasos a seguir no con respecto al proceso de certificación no teníamos este etapa inicial no en la que es importante conocer los documentos no ingresar a la página asistir a capacitaciones no como por ejemplo en el caso de esta capacitación para poder informarnos sobre la normativa no saber qué implica no y si de alguna manera existe alguna limitación también para poder a para poder este para poder aplicar a la certificación global gap no por ejemplo esto que les decía no que pasa si yo tengo alimentos procesados y quiero certificar bajo global gap ok entonces ya digamos sabiendo que global gap no puede o se certifica alimentos frescos pues no voy a poder certificar bajo global gap y voy a tener que orientarme hacia otro tipo de certificación entonces ese es el paso inicial no un poco conocer la documentación conocer informarnos un poco sobre global gap no tenemos el paso siguiente que es nos habla de elegir el organismo de certificación es importante que nosotros elijamos organismos de certificación que sean competentes que tengan y sobre todo que estén acreditados para poder desarrollar este tipo de auditoría entonces global gap brinda digamos a través de su página web una lista de los organismos de certificación que están acreditados para poder desarrollar los diferentes programas no y es importante que nosotros nos aseguremos que los organismos de certificación está acreditado para el ámbito bajo el cual nosotros queremos certificar no sino yo quiero certificar este cultivos o plantas entonces debo ubicar un organismo de certificación que esté acreditado para desarrollar ese tipo de auditorías y entregar un certificado no de de cultivos no igual para el tema de agricultura o ganadería o producción animal no entonces es importante que esa esa información de la página web nos sirva a nosotros como una herramienta para poder identificar el organismo de certificación con el que vamos a trabajar con el organismo de certificación hacemos el proceso de registro en la base de datos de global gap no tenemos que brindarle una serie de información sobre nuestro proyecto ellos nos van a cotizar también los organismos de certificación y a partir de ahí ya viene el proceso el proceso posterior no es importante que antes de la auditoría que nos va a realizar la agencia certificadora nosotros realicemos una evaluación interna no eso es fundamental porque la evaluación interna es una herramienta que nos va a servir para poder identificar las fallas no en qué estamos fallando que nos falta no para poder cumplir con los requisitos de la normativa global gap entonces es fundamental que nosotros desarrollemos esta evaluación interna esta otra evaluación no con una un checklist una lista de verificación y bueno y si no tenemos conocimientos con respecto a eso no o con algún detalle digamos en el proceso de implementación global gap ofrece también está el trabajo que tienen los global gap la gente farmacurera o instructor registrados no para poder para poder digamos apoyar el trabajo que deben desarrollar los productores no y sobre todo hacer este tipo de evaluación no muchas veces desconocemos el cómo evaluar determinado punto entonces tenemos a digamos estructuras registrados o digamos el global gap la gente farmacurera que digamos pueden desarrollar este trabajo de una forma una forma competente ok y luego viene ya pues la el el trabajo de la agencia certificadora pues nos va a tocar coordinar con la agencia certificadora no todos estos estos detalles relacionados a digamos el 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 cómo en qué momento la fecha de la auditoría interna no la fecha de la evaluación no entonces se coordina no obviamente la fecha de la evaluación tiene que ser siempre en época de cosecha ya y bueno la agencia certificadora envía un auditor para desarrollar la evaluación no entonces si todo sale bien si todo está conforme pues entonces la agencia certificadora va a emitir su certificado que es el que nos va a servir precisamente para poder para poder confirmar no y demostrar no a nuestros clientes no que nuestra fruta tiene una certificación no valga no esa certificación dura 12 meses no y es importante que antes del vencimiento del certificado pues ustedes renueven su certificación no es decir en resumen digamos el proceso de certificación yo siempre digo que es importante la parte de sensibilización la parte inicial no que es la parte donde nosotros nos informamos sobre lo que implica la certificación global gap y asumimos los compromisos no entonces es importante que el compromiso del cumplimiento de la norma este involucre no sólo a personal de mandos medios sino también a la dirección a la alta gerencia de la empresa no al alta dirección de la empresa precisamente porque les toca a ellos deliberar recursos no asignar recursos sobre todo para poder implementar desarrollar este proceso de implementación entonces aquí parte el compromiso del productor de la empresa no en querer lograr la certificación global gap no y hacer de esto un sistema que precisamente le ayude una herramienta precisamente que le ayude a lograr la producción de alimentos y no con sus alimentos años ok bien entonces ese es un poco la el requerimiento del o digamos los pasos a seguir hasta lograr la certificación la certificación finalmente es un documento hoy en día la certificación se da o se pretende digamos dar a través de una plataforma de global gap precisamente con la idea de que esto estos estos certificados no sean vulnerables a fraudes no entonces toda la información digamos se va a manejar a través de un sistema un sistema de información un sistema informático no que va a permitir digamos hacer monitoreo los diferentes procesos ser transparentes en los diferentes procesos de certificación con los plazos no cumpliendo los plazos y que finalmente digamos se generen certificados a través de esa plataforma no entonces van a ser documentos controlados no directamente por global gap y eso va digamos a disminuir muchísimo no estas situaciones de fraude que a nivel mundial se han visto no en los últimos años ok vamos entonces a conversar sobre las opciones de certificación ya cuáles son esas opciones bajo las cuales yo puedo certificar qué pasa si yo soy un agricultor que tengo un campo no qué pasa si yo soy una empresa que tengo cinco campos no cinco fundos y quiero certificar global gap qué pasa si yo soy un pequeño productor y que tengo digamos este digamos tengo diferentes amigos o compañeros o digamos colegas productores también y queremos obtener la certificación global gap entonces es fundamental que nosotros entendamos cuáles son las opciones de certificación que tienen global gap no vamos a verlo en primero en principio la opción 1 no que es una certificación individual que implica pues precisamente un productor o una empresa que se presenta para la certificación y este productor esta empresa puede tener un campo no o un sitio de producción o puede tener varios sitios de producción ok entonces es importante que definamos en principio no si tiene un solo campo si tiene varios campos no como es digamos la el esquema de certificación definitivamente este esquema es opción 1 ya pero si tiene un solo campo es productor con un solo sitio y si tiene varios campos tiene productor lo que se llama multisitio no varios sitios de producción y a partir de aquí viene la elección entre si deseamos o no y esto es opcional no implementar lo que se llama un sistema de gestión de calidad no un sistema de gestión de calidad básicamente es digamos una organización dentro de la empresa que se encarga precisamente de velar porque cada uno de los campos cada uno de los fundos que cumplan con los requisitos de la certificación global gap no y eso implica pues que exista digamos un equipo no dentro de la empresa que se encarga después de poner un funcionamiento es el sistema de gestión de calidad haciendo auditorías elaborando la documentación necesaria no estandarizando digamos los procesos no y por otro lado tenemos lo que se llama la certificación grupal no este es lo que le llamamos en la opción 2 no en el ámbito de global gap son dos certificación grupal y que implica pues que estos pequeños agricultores pequeños productores se puedan reunir se puedan asociar no y formen digamos una entidad legalmente constituida no se asocien de una manera legal no que puede ser una asociación una cooperativa no un gremio etcétera no y que digamos este conformen digamos una entidad legalmente constituida entonces a partir de ellos se pueden presentar a una certificación grupal no bajo la opción 2 no y en este caso si es obligatorio en la implementación de lo que se llama un sistema de gestión de calidad no que tiene básicamente la mismo los mismos elementos que le mencionaba no es un equipo básicamente dentro de la asociación dentro del grupo de productores con profesionales digamos competentes que cumplen con ciertos ciertos requisitos de capacitación no y que el objetivo básicamente es garantizar que todos los miembros del grupo que todos los pequeños productores cumplan con los requisitos de la certificación global cap ok entonces este sistema de gestión de calidad es precisamente un elemento importante dentro del grupo de productores porque funciona como una especie de certificadora siempre una certificadora en pequeño que funciona ahí dentro de la asociación y ellos son los que evalúan monitorean a los productores para que en todo momento ellos estén cumpliendo con los requisitos de la norma ellos digamos este sistema de gestión de calidad también es responsable de la documentación del grupo de productores no y por ende pues le va a tocar elaborar procedimientos elaborar instructivos no tener un control digamos de toda la documentación que maneja el grupo no sobre todo en el tema de las ventas también no entonces esto es va a formar parte de un sistema de gestión de calidad que también es evaluado al momento de hacer las auditorías ok entonces estas son las dos opciones que existen no actualmente para poder certificar bajo bajo el ámbito de de global gap y que nosotros vamos a poder elegir no de acuerdo a la situación o de acuerdo digamos a los requisitos que nosotros o digamos a la a las condiciones de nuestro proyecto ok entonces dentro del ámbito de global gap no tenemos una serie de requisitos no antes se llamaban puntos de control ahora para esta nueva versión se llaman principios y criterios no ya vamos a ver lo relacionado a esta nueva a la última versión pero básicamente la esencia es la misma no son finalmente requisitos que tiene que cumplir no quienes digamos certifican bajo global gap y cada uno de los requisitos tiene diferentes niveles de importancia no hay unos requisitos que son más importantes que otros ok y más importantes en relación a si tienen que ver con la inocuidad si tienen que ver con el medio ambiente si tienen que ver pues con la salud y seguridad de las personas no en función esto estos requisitos tienen precisamente por eso diferentes categorías no hay requisitos que son mayores no son digamos los requisitos más importantes no hay requisitos que son menores ya son requisitos medianamente importantes no y hay requisitos que son recomendaciones o puntos recomendados no entonces para poder lograr la certificación que debo cumplir no considerando que existen estos tres niveles no lo que te dice global gap por el reglamento global gap es que se debe cumplir con el 100 por ciento de los requisitos mayores o sea todos los requisitos mayores yo debo cumplir a menos que sean puntos o sean requisitos por ejemplo que no son aplicables para mi situación no qué pasa pues si por ejemplo yo no cultivo organismos genéticamente modificados entonces todos aquellos requisitos que son mayores relacionados organismos genéticamente modificados para mi caso van a ser no aplicables entonces esos son esos puntos no se pueden evaluar no estarían evaluándose en mi caso no pero todos los requisitos aplicables tienen que obtengo los requisitos mayores tengo cumplidos en un 100 por ciento ya en el caso de los requisitos menores global gap dice ok son los requisitos que son medianamente importantes no son importantes sí pero no son tan importantes como los mayores entonces vamos a ver un rango de tolerancia entonces global gap dice ok no cumplas el 100 por ciento pero al menos cumple el 95 por ciento no entonces en el caso de los requisitos menores al menos global gap da este 5 por ciento de tolerancia para poder fallar que por lo general son entre dos tres no incluso hasta cuatro requisitos menores que yo puedo yo puedo fallar y puedo digamos lograr la certificación eso depende mucho de del tipo de el tipo de evaluación que se realice y finalmente tenemos los requisitos recomendados los requisitos recomendados son aquellos requisitos que si bien es cierto existen no están planteados pero digamos su cumplimiento no interfiere con el logro de la certificación global gap ok entonces son digamos puntos de referencia puntos que incluso nosotros podemos considerar como puntos de mejora no en un año yo puedo no cumplir qué sé yo con puedo cumplir solamente con un requisito recomendado no el año siguiente yo voy cumpliendo dos o tres no entonces eso implica ya es un referente de mejora ok entonces qué es lo que nos dice global gap no para poder lograr la certificación global gap yo tengo que cumplir con el 100 por ciento de los mayores con el menos 95 por ciento de los menores no y en el caso de los recomendados bueno no interfiere no el cumplimiento de estos puntos no entonces qué pasa si por ejemplo durante una evaluación a mí me detectan una no conformidad o un incumplimiento digamos con respecto a un punto mayor no eso es inmediatamente una no conformidad no y global gap da un plazo de 28 días para que yo pueda resolver esa no conformidad no entonces en esos 28 días yo tengo que presentar las evidencias ya que me ayuden a demostrar que estoy cumpliendo con ese requisito y poder digamos con ello cerrar digamos la no conformidad no obviamente para lograr esa evidencia yo tengo que definir una acción correctiva en función a un análisis de causa raíz es importantísimo para poder detectar el origen de la no conformidad no entonces es un proceso que finalmente se presenta a la agencia certificadora y ellos digamos la evalúa y aprueban digamos el levantamiento de las no conformidad no entonces las las el cumplimiento de la norma global gap va a basarse precisamente en estos procesos de evaluación y al final del proceso de evaluación nosotros vamos a tener los resultados no de cuánto estamos cumpliendo de los requisitos mayores los menores no y los recomendados incluso no y si hay alguna no conformidad con respecto a algún punto mayor con respecto a algún punto menor no y bueno cuál es el proceso posterior a seguir no este plazo de 28 días no y que y que digamos va a servir para poder para que yo pueda demostrar que estoy cumpliendo o estoy corrigiendo digamos lo que lo que estaba faltando estoy corrigiendo digamos la no conformidad que se había detectado ok entonces ese es un poco el proceso de el proceso de certificación y digamos los diferentes niveles en cuanto a los requisitos de la norma de la norma global gap ok ahora vamos ya en sí a lo que son la parte de los requisitos no los requisitos en sí de la norma que implica cuáles son esos requisitos cuál es el enfoque digamos de la normativa actual de la normativa vigente ya y cuáles son los temas que aborda no es importante que sepan no tal como les había mencionado lo global gap es una norma de buenas prácticas agrícolas no es una norma digamos que está muy ligada muy ligada precisamente a al desarrollo de prácticas que sean amigables con el medio ambiente no y tiene tres pilares importantes o tres principios bases no en lo que es la inocuidad alimentaria no implica pues producir alimentos sanos alimentos seguros alimentos que no le hagan daño al consumidor no lo que es el tema medioambiental no la preocupación hoy en día de global gap de generar sistemas de producción que sean amigables con el medio ambiente que se basen en tecnología limpia no y que no genera un impacto negativo no en la biodiversidad en el entorno que no contaminen por ejemplo no entonces es una preocupación muy fuerte no sobre todo que hoy en día él tiene un enfoque muy muy ligado el tema de sostenibilidad no entonces el tema medioambiental es fundamental hoy en día no y finalmente lo que es salud seguridad y bienestar de los trabajadores no la preocupación de global gap también también incluye a las personas que participan en los diferentes procesos de producción no en los diferentes sistemas agrícolas no cuáles son las condiciones en las que ellos están él están laborando no entonces sin ser digamos una certificación social lo que tiene este componente que le ayuda digamos a generar medios o lugares o ambientes de trabajo en los que no se ponga en riesgo ni la salud ni la seguridad de las personas y que las personas pues puedan desarrollar su trabajo sin miedo a que puedan ser afectados no entonces va a implicar hay una serie de una serie de requisitos que van a lograr o que van a garantizar que las personas van a trabajar en un lugar en el que no es afectado no lo que tiene digamos unas condiciones favorables para desarrollar su trabajo no entonces la normativa vamos a ver que la normativa global gap tiene diferentes elementos o diferentes requisitos relacionados o con inocuidad alimentaria o relacionados con medio ambiente o relacionados con lo que es la salud y seguridad de los trabajadores no en cada uno de estos ámbitos en cada uno de estas digamos de estos pilares van a ver requisitos no mayores requisitos menores y requisitos recomendados también no dependiendo de la importancia que tiene cada uno cada uno de estos de estos elementos o estos pilares no porque tan importantes digamos es para el no cuidado para el medio ambiente o para la salud y seguridad de los trabajadores pero todo esto se resume en lo que le llamamos las buenas prácticas agrícolas finalmente global gap no y por eso es que sus siglas gap son las siglas de buenas prácticas agrícolas en inglés y se ha convertido pues en uno de los referentes más importantes porque es una norma bastante bastante completa que ha permitido digamos lograr no este este referente importante ok la nueva versión de global global gap o la normativa actual o la versión actual de global gap no ya les había mencionado que global gap tiene a lo largo de los años ha ido cambiando no a y digamos se ha hecho se ha alineado digamos con los requisitos de los del mercado con los requisitos digamos este recomendado digamos por los diferentes diferentes comités técnicos o las diferentes industrias no entonces ha ido cambiando a través de los años y bueno ha ido ha ido logrando diferentes versiones no ahora estamos en la versión 6 no la versión 6 es la última publicada en septiembre el 2022 en septiembre del año pasado no estamos ahora precisamente en un proceso de transición la versión 5.4 guión 1 gfs no es una versión digamos reconocida por este esta iniciativa mundial de inocuidad alimentaria y que bueno en el caso de la versión 6 implica pues que esta va a ser obligatoria a partir del primero de enero del 2024 ya estamos a puertas de no de lograr esta esta nueva versión cuál es el enfoque que tiene esta nueva versión les había les había comentado no la idea es el tema de sostenibilidad no es digamos el pilar más importante que tiene esta 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 versión de global gap esta versión actual no entonces tiene un enfoque holístico no que cubre los diferentes temas no los siguientes temas no es decir el tema de inocuidad alimentaria no precisamente el lograr no producir alimentos sanos alimentos sanos alimentos que son manipulados en condiciones higiénicas no o condiciones de inocuidad no es fundamental para global gap no y sobre todo porque la preocupación importante también para global gap es el mercado consumidor no la idea es que el consumidor no se enferme con alguna fruta que tenga certificación global gap no es fundamental entonces este pilar o este o este tema de inocuidad alimentaria que tiene que tiene que ser desarrollado no y mantenido no a lo largo de todos los procesos de producción no tenemos otro elemento también relacionado a lo que es la reglamentación gestión trazabilidad no en el caso de la reglamentación les decía no la legislación de los países es un una un referente muy importante para global gap no y global gap es muy respetuoso de las legislaciones locales las legislaciones de los países no siempre y cuando la legislación sea más estricta obviamente que los requisitos de global gap entonces el tema legal el cumplimiento legal es algo muy importante para global gap es un referente también importante no que global gap trata de integrar acá en este en este estándar no el tema de gestión no y esto implica pues la administración de los recursos no de qué manera por ejemplo un productor puede administrar y optimizar el uso de sus recursos no y hablamos de lo que son el uso de recursos por ejemplo como el agua no de qué manera optimiza el uso del agua evita el desperdicio no de qué manera optimiza por ejemplo la gestión optimiza por ejemplo la gestión de las maquinarias o la gestión de los equipos no el personal no entonces todos esos elementos son los que forman parte de este de esta administración o gestión que es importante también para global gap no el tema de trazabilidad no es fundamental no la idea es que todo producto que sea vendido con una indicación o con un estatus global gap provenga precisamente de una finca o un fondo que tenga certificación global gap entonces es fundamental es fundamental digamos tener un sistema de trazabilidad que me permita garantizar y demostrar que esta fruta proviene digamos esta fruta que yo vendo como global gap pues proviene de campos que tienen certificación global gap no entonces el tema de trazabilidad es fundamental y la trazabilidad no y la trazabilidad tiene que ser sólida y tiene que estar apoyada digamos por documentos legales no como guía de remisión facturas etcétera no que me permitan a mí demostrar no de manera documentaria también que digamos los la fruta que yo vendo como global gap proviene de campos que tienen certificación global gap no otro elemento importante son los procesos de producción no y aquí implica pues que estos procesos de producción van a incluir digamos van a incluir digamos el manejo de productos fitosanitarios el manejo del cultivo en sí no las labores agrícolas del cultivo no el material de propagación no con que yo con que material de propagación yo arranco no con que inicio digamos mi proyecto no de dónde viene es un material sano de dónde yo lo obtenía es un material certificado que se yo no el uso de productos fitos fertilizantes también no sabemos que dentro de un sistema agrícola el tema de la fertilización es fundamental para poder evitar cualquier tipo de desequilibrio y la planta pueda tener digamos los elementos o los nutrientes necesarios para poder producir no y diferentes elementos que tienen que ver con el tema de producción no entonces aquí hablamos también de un manejo integrado de las plagas esta parte del manejo integrado de plagas pues es fundamental porque nos va a permitir demostrar este equilibrio que nosotros desarrollamos ¿no? debemos desarrollar en estos sistemas agrícolas ¿no? no sólo apoyándonos en aquellos productos o pesticidas ¿no? ese digamos es el enfoque que no quiere GlobalGAM ¿no? sino que de alguna manera establezcamos por ejemplo medidas de prevención ¿no? que hacemos como productores para poder evitar por ejemplo que las plagas o enfermedades lleguen a mi cultivo ¿no? implican pues una serie de elementos elegir el material de propagación que sea digamos este tolerante ¿no? resistente a plagas enfermedades ¿no? que se adapte mejor a la zona que sea productivo ¿no? lograr digamos este programa de fertilización que garanticen un este una adecuada una adecuada nutrición del cultivo ¿no? y eviten estos desequilibrios que muchas veces suelen ser atractivos para las plagas o enfermedades ¿no? y finalmente pues digamos apoyarse en otras prácticas que sean amigables ¿no? con el medio ambiente ¿no? como por ejemplo el control biológico ¿no? el uso de trampas trampas este trampas pegantes o trampas de luz ¿no? que no necesariamente tienen que ver pues como les digo como con el uso de productos fitosanitarios ¿no? entonces en todo caso poner en práctica otro otro tipo de elementos otro tipo de estrategias ¿no? para poder controlar las plagas y enfermedades y poder lograr digamos un equilibrio en nuestro en nuestro cultivo ¿no? entonces hablamos de actividades de prevención, actividades de monitoreo ¿no? el monitoreo de las plagas es importante también ¿no? ver en qué momento se presentan y en qué nivel ¿no? para poder actuar y eso nos permite tomar decisiones ¿no? y finalmente digamos actividades de intervención ¿no? los de tiervos ¿no? o algún tipo de liberación de controladores biológicos también son actividades de intervención que me van a poder ayudar a mitigar la presencia de plagas ¿no? ya si estos mecanismos no funcionan entonces ya podríamos nosotros orientarnos hacia la elección de un producto fitosanitario ¿no? pero siempre orientarnos hacia productos fitosanitarios que sean menos nocivos, menos tóxicos o menos residuales ¿no? es fundamental eso ¿no? evitar estos si bien es cierto en el ámbito de Perú ¿no? y en muchos países de Sudamérica todavía se siguen vendiendo productos prohibidos ¿ya? ya que ya están prohibidos digamos en mercados europeos pues es importante que nosotros evitemos el usar ese tipo de productos ¿no? sobre todo aquellos que tengan un alto impacto medioambiental ¿no? aquellos de etiqueta roja o aquellos que son nocivos como por ejemplo para fauna benéfica como las abejas ¿no? o abejorros o algún tipo de polinizante ¿no? entonces esta parte del proceso de producción es fundamental ¿no? que nosotros nos aseguremos en el desarrollar las buenas prácticas agrícolas ¿no? y estemos orientados en producir alimentos sanos, alimentos inocuos ¿no? y utilizar mejor los recursos ¿no? el pilar de sostenibilidad también, sostenibilidad ambiental ¿no? les decía ¿no? la preocupación en este momento del Global GAM es precisamente que le vamos a dejar a las generaciones futuras si seguimos manejando el agua de una forma terrible sin tener ningún tipo de control ¿no? entonces es importante tener claro cuáles son esos elementos que van a ayudarnos a garantizar la sostenibilidad la protección de la biodiversidad, la protección de los recursos ¿no? evitar digamos la degradación o la compactación del suelo, el deterioro de recursos del suelo entonces todos estos aspectos tienen que ver con la sostenibilidad ¿no? y con el generar un sistema de producción que sea amigable con el medio ambiente, que no contamine ¿no? la salud y bienestar animal ¿no? esto es para el caso de aquellos programas o proyectos que están ligados a la producción animal como les había comentado, Global GAM también certifica producción animal ¿no? y finalmente lo que es bienestar integral de los trabajadores ¿no? que tiene que ver con el brindar las condiciones favorables ¿no? condiciones seguras para que los trabajadores puedan desarrollar sus labores sin que eso afecte su salud ¿no? ni ponga en riesgo pues este su seguridad ¿no? entonces todo este enfoque todo este enfoque que tiene Global GAM pues está orientado en desarrollar prácticas que sean responsables ¿no? prácticas de producción que sean responsables ¿no? y sobre todo que sean amigables con el medio ambiente ¿ok? bien ¿cuáles son los temas que abarca Global GAM? les había mencionado que bueno en las anteriores versiones los requisitos de Global GAM se llamaban puntos de control ¿ya? sin embargo para esta nueva versión, para la versión actual la versión 6 los requisitos se llaman principios y criterios ¿no? llevamos el enfoque de Global GAM ahora es digamos enunciar digamos los requisitos no como el productor debe digamos realizar no sino no como algo imperativo sino más bien como digamos enunciar lo que se espera del productor ¿no? ¿qué se espera del productor que tenga un sistema digamos de documentación estandarizado ¿no? entonces digamos es no es tanto como una receta sino digamos es como una expectativa de lo que se pretende se pretende lograr ¿no? pretende lograr el productor ¿no? en cada uno de estos temas ¿no? hoy en día ya digamos la estructura para quienes han conocido digamos las normas Global GAM y aquí sí quiero quiero saber un poquito si este quienes de ustedes conocen la conocen un poco más de la normativa Global GAM o quienes ya han estado digamos un poco involucrados ¿ya? a ver si comentan ahí por el por el chat quienes han estado involucrados en lo que es la la certificación Global GAM o conocen algo a ver quienes para quienes ya han estado involucrados pues de alguna manera saben pues que la normativa Global GAM estaba orientado digamos estaba estructurada ¿no? en tres módulos importantes el módulo F ¿no? que es el módulo All Farm ¿no? el módulo para todo tipo de cultivos el módulo CB que es el módulo cultivos el módulo base de cultivos y el módulo FB que es el módulo específico de lo que son frutas y vegetales ¿no? hoy en día para esta nueva versión digamos esa estructura ya cambió ya no va más ¿no? y digamos los requisitos se han organizado en estos treinta y tres capítulos por decirlo así ¿no? en estas treinta y tres secciones ¿no? donde abarcan diferentes temas ¿no? la sección número uno por ejemplo hablamos de lo que son documentos internos ¿no? el documentos o toda la documentación que tiene que ver con Global Gap ¿no? ya vamos a ver más adelante que hablamos de digamos de requisitos hablamos de lo que son este procedimiento lo que son evaluaciones de riesgo lo que son instructivos ¿no? planes de gestión ¿no? o planes de mejora por ejemplo ¿no? entonces toda esa documentación tiene que estar digamos controlada ¿no? tiene que estar controlada ¿no? tenemos la sección número dos que nos habla del plan de mejora continua ¿no? Global Gap es una norma que se apoya muchísimo en lo que es la mejora continua ¿ya? y eso implica precisamente pues que que a través de los años vayan demostrando que digamos se logran objetivos se cumplen metas ¿no? y que de alguna manera el estándar va siendo más favorable para el productor en el sentido de que demuestra demuestra una mejora o demuestra digamos un mayor cumplimiento de la norma ¿no? y estar más alineado con respecto a este enfoque de sostenibilidad ¿no? la sección número tres que nos habla de la gestión de recursos y formación ¿no? y aquí implica precisamente pues la gestión de los recursos que cuenta el productor o que cuenta la organización ¿no? recursos humanos equipos ¿no? y diferentes elementos como por ejemplo el tema de la capacitación también la formación es importantísimo ¿no? entonces vamos a requerir aquí por ejemplo que la persona que nos recomienda ¿no? el tema de fertilización el tema de fertilización sea un profesional competente ¿no? y la competencia ¿no? un profesional que tenga los conocimientos y la competencia ¿no? para poder dar las recomendaciones de ese tema ¿no? y eso implica pues que tenga estudios ¿no? puede ser un ingeniero agrónomo o agrícola o puede ser digamos un técnico también ¿no? y que tenga la experiencia ¿no? obviamente en el cultivo en el manejo en las recomendaciones de fertilización del cultivo ¿no? y este y que eso digamos ayude a a demostrar que es un profesional competente lo mismo para el caso de la elección de los productos citosanitarios ¿no? y el manejo integrado de plagas también ¿no? quien lidera el manejo integrado de plagas debe ser un profesional que tenga los conocimientos y que tenga la competencia ¿no? que tenga experiencia sobre todo en el manejo integrado de plagas en el cultivo en el que se va a aplicar ¿no? y por otro lado también en el caso de la elección de los productos citosanitarios ¿no? un referente importante por ejemplo para la elección de los productos citosanitarios es que quien da las recomendaciones sea un profesional que tenga los conocimientos de un ingeniero agrónomo un ingeniero agrícola ¿no? o un técnico ¿no? agrícola y que tenga experiencia en el cultivo ¿no? y sobre todo que se base o que se apoye en la elección de productos citosanitarios que no estén prohibidos en los mercados destinos y que estén registrados o que tengan autorización por la entidad gubernamental competente en el caso de nosotros es en NASA se nace la entidad digamos gubernamental que da digamos el marco a través de ese sistema de información ¿no? el SIGIA ¿no? de todos los productos que son registrados para los diferentes cultivos y para diferentes plagas entonces ese debe ser un referente importante al momento de elegir los productos citosanitarios ¿no? y esta persona debe estar capacitada precisamente en conocer esa información ¿ok? tenemos cuatro actividades subcontratadas ¿no? en el caso de que nosotros subcontratemos algún tipo de actividad que está ligada a lo que es la producción del alimento o el cultivo que se va a certificar ¿no? por ejemplo si nosotros contratamos una empresa que nos hace la fumigación ¿no? que puede ser fumigación aérea ¿no? o una cuadrilla digamos de fumigadores ¿no? la empresa contratamos una empresa que nos hace la cosecha por ejemplo ¿no? o este contratamos una empresa que está ligada digamos al transporte de nuestra fruta desde el campo hacia nuestra planta ¿no? entonces todas esas son actividades subcontratadas que deben ser evaluadas ¿no? y que es importante que se demuestre se demuestre precisamente que la que están cumpliendo con los requisitos de la normativa Global Gap ¿no? la sección número 5 nos habla de especificaciones proveedores y gestión de existencia ¿no? entonces vamos a tener digamos la necesidad de establecer cuáles son las especificaciones por ejemplo del producto que yo le vendo a mi cliente ¿no? tenemos una ficha técnica digamos con los con los referentes del cultivo si quiere que lo empaque en cajas de 4 kilos de 5 kilos ¿no? entonces todas las especificaciones deben estar claramente detalladas y documentadas ¿no? a través de una ficha técnica del cultivo del producto e incluso vamos a tener que evaluar a nuestros proveedores ¿no? aquellas empresas que nos proveen de los insumos de los insumos agrícolas ¿no? evaluar aquellas empresas que nos proveen por ejemplo de los servicios como de laboratorio ¿no? por ejemplo en el caso de laboratorio es imprescindible que ellos cumplan con esta acreditación ISO 17025 ¿no? que es una acreditación propia de los laboratorios ¿no? y en el tema de gestión de existencias también ¿no? es importante tener los controles de todos los elementos que forman parte o que tienen relación con el sistema de producción ¿no? fertilizantes digamos este inventarios de fertilizantes inventarios de productos fitosanitarios ¿no? inventarios de de productos de productos agrícolas ¿no? de los cultivos en sí ¿no? etcétera de la producción ¿no? en sí el tema de trazabilidad la solución número 6 ¿no? yo les había comentado ¿no? es importante que exista un sistema de trazabilidad ¿no? que nos permita hacer este rastreo ¿no? y poder lograr la identificación de los diferentes lotes que se están vendiendo como certificados bajo Global Gap ¿no? este sistema de trazabilidad además de tener un sistema de codificación va a estar apoyado en documentos como por ejemplo guías de remisión reportes de cosecha facturas etcétera ¿no? 7 la sección número 7 que nos habla de propiedad paralela ¿no? trazabilidad y segregación ¿no? que tiene que ver con el tema de trazabilidad también es importante si es que nosotros aplicamos a lo que le llamamos producción propiedad paralela si nosotros por ejemplo vendemos productos certificados Global Gap y también tenemos un mercado que no nos exige la certificación Global Gap ¿no? entonces tenemos vamos a tener estas dos categorías de productos productos Global Gap y productos no Global Gap entonces es importante que nosotros digamos los mecanismos para poder evitar que en cualquier en ninguna parte de nuestro proceso productivo se mezcle la fruta que tiene certificación Global Gap con aquellas que no tienen certificación Global Gap entonces vamos a tener ahí una serie de elementos ¿no? o digamos mecanismos para poder evitar esa mezcla ¿no? o esa confusión ¿no? en balance de masas la sección número 8 que es básicamente un ejercicio que nos va a permitir demostrar que la cantidad que nosotros vendemos es proporcional a la que estamos produciendo ¿no? entonces implica desarrollar y demostrar digamos que todo lo que vendemos realmente proviene ¿no? de un proceso de producción de un campo que tiene certificación Global Gap ¿no? y eso bueno considerando por ejemplo temas como mermas descartes etcétera ¿no? la sección la sección número 9 nos habla de recuperación y retirada ¿no? precisamente si existe ¿no? es importante que las empresas pues desarrollen estos mecanismos de retiro de producto para aquellas situaciones en las que se pone en riesgo la salud del consumidor ¿no? tenemos por ejemplo casos de contaminación casos de excesos de límites máximos de residuos ¿no? excesos de pesticidas ¿no? o algún tipo de contaminación microbiológica también ¿no? eso digamos son situaciones que van a dar origen a este al retiro del producto ¿no? para evitar precisamente que ese esa fruta ¿no? que está contaminada pueda terminar en un mercado y digamos afectar la salud de los consumidores ¿no? la sección número 10 sobre reclamaciones ¿no? las empresas deben tener sistemas para poder gestionar los reclamos ¿no? los reclamos de las diferentes de diferentes temas relacionados con Global Gap ¿no? tanto reclamos internos como reclamos externos también reclamos de nuestros clientes ¿no? la sección número 11 sobre productos no conformes ¿no? que eso implica pues precisamente estos productos que no están cumpliendo con los requisitos del cliente o que tienen digamos alguna alguna situación que los hace como no aptos para poder para consumo ¿no? que pasa por ejemplo con la fruta que se me cae al suelo al momento de la cosecha ¿no? eso es un producto no conforme ¿no? entonces es importante tener un mecanismo para poder identificar los productos no conformes y gestionar los productos no conformes ¿no? y eso implica pues que jamás deben ser vendidos ¿no? o deben regresar a la línea de producción para poder ser vendidos como productos certificados ¿no? análisis de laboratorio ¿no? les comentaba ¿no? aquí van los requisitos relacionados a esta acreditación ISO 17025 que va a requerir digamos los laboratorios que nosotros vamos a utilizar ¿en qué vamos a utilizar? vamos a requerir servicios de laboratorios por ejemplo en análisis del agua ¿no? debemos garantizar que el agua que utilizamos para riego ¿no? de nuestro campo es un agua apta ¿no? un agua que tiene que cumple digamos con la categoría C3D01 de la legislación peruana de los secas del agua y en el caso de agua digamos agua que se maneje en las plantas de proceso para el lavado de la fruta el agua debe tener una categoría potable ¿no? entonces cumplir con esos requisitos del agua potable por otro lado tenemos análisis de análisis de residuos ¿no? residuos de pesticidas o análisis multiresiduos que se les llama ¿no? entonces debemos elegir un laboratorio que al que vamos a enviar las muestras de nuestra fruta para que puedan analizar bajo los diferentes este diferentes métodos ¿no? si existen residuos de pesticidas y si estamos cumpliendo con los límites máximos de residuos de los mercados de estímulo ¿no? entonces todos estos laboratorios que nosotros utilizamos incluso el que nos hace análisis de suelo que eso no es obligatorio pero también puede ser un digamos un referente para poder tener digamos confianza en cuanto a los resultados ¿no? teniendo esta sabiendo que tienen esta acreditación ISO 17 065 ¿no? 025 perdón ¿ok? en el caso de equipos y dispositivos los equipos deben estar en buenas condiciones deben estar calibrados ¿no? digamos tener un esquema de calibración y este digamos deben estar limpios ¿no? para poder funcionar y poder ser o estar ser utilizados digamos en las diferentes diferentes actividades ¿no? la política de inocuidad alimentaria es una declaración básicamente que debe ser firmada y es un compromiso por parte de la empresa ¿no? o del productor ¿no? en el cumplimiento del tema de aspectos de inocuidad ¿no? cuando hablamos de la protección de los alimentos hablamos de todos los mecanismos o estrategias que la empresa va a desarrollar para poder garantizar que la fruta que nosotros vendemos no va a estar digamos expuesta a ninguna situación de sabotaje ¿no? que pueda finalmente afectar su calidad ¿no? o pueda afectar la inocuidad en el caso de fraude alimentario ¿no? la empresa debe tener mecanismos para poder evitar digamos cualquier riesgo que pueda generar un fraude ¿no? un fraude alimentario ¿no? el uso del logotipo esta marca o la letra G de Global Gap es un logo que se puede utilizar solamente haciendo referencia ¿no? a lo que es la certificación Global Gap ¿no? y en el caso de las ventas de fruta pues es importante que todos los documentos donde se haga referencia a fruta con certificación Global Gap tengan digamos una frase ¿no? a mango con certificación Global Gap o mango certificado Global Gap y acompañado de lo que le llaman el GGN ¿no? el GGN es un número Global Gap que digamos debe estar siempre presente ¿no? cuando se hace referencia a fruta con certificación Global Gap ¿no? higiene ¿no? aspectos relacionados precisamente a estas buenas prácticas de manipulación ¿no? y relacionados precisamente a que todas las condiciones en las que se produce y se procesa la fruta pues deben deben reunir deben cumplir con condiciones de limpieza condiciones de desinfección o de inocuidad ¿no? salud y seguridad del bienestar de los trabajadores pues tiene que ver precisamente con este este pilar que les había mencionado ¿no? brindar las recomendaciones o brindar digamos las condiciones necesarias favorables para que los trabajadores puedan desarrollar sus labores sin poner en riesgo ni su salud ni su seguridad ¿no? y mitigar cualquier riesgo que tenga que ver con ello ¿no? manejo del sitio precisamente con una evaluación relacionada a cualquier condición que pueda afectar la inocuidad ¿no? del producto o pueda tener un impacto medioambiental ¿no? tenemos unos elementos relacionados por ejemplo a biodiversidad y hábitat ¿no? les mencionaba que el tema de sostenibilidad es un tema muy importante que aborda Global Gap hoy en día y que pretende pues este digamos ser más fuerte para las próximas para las próximas versiones ¿no? eficiencia energética también el uso adecuado o optimizar el uso de la energía ¿no? elementos de gases de efecto invernadero ¿no? de qué manera digamos contribuye el productor a mitigar el cambio climático ¿no? la gestión de los residuos ¿no? y hablamos de diferentes residuos residuos de envases vacíos plásticos ¿no? o residuos orgánicos también ¿no? el tema del material de propagación también que es fundamental ahí para para aquellas empresas que digamos comienzan o inician un proyecto ¿no? y que se abastecen de material de propagación ¿no? siempre y cuando esté certificado tenga digamos la garantía de que no es un producto que va a transmitir enfermedades ¿no? organismo genéticamente modificado ya les había mencionado ¿no? gestión del suelo y de los sustratos fertilizantes y bioestimulantes la gestión del agua manejo integrado de plagas uso de productos fitosanitarios ¿no? ya les había mencionado antes este referente de lo que es solo uso de productos aprobados por Senasa para el cultivo y para las plagas o para las enfermedades ¿no? y la última sección es sobre manipulación post cosecha ¿no? que nos da todos los elementos acerca de las labores realizadas después de la cosecha ¿no? y antes de la venta del producto ¿ok? es importante que sepan que esta versión 6 la versión actual tiene dos ediciones ¿no? una edición Smart y una edición GFS ¿no? la edición GFS es aquella edición que está de alguna manera que busca digamos el reconocimiento de esta iniciativa de inocuidad alimentaria mundial ¿no? y la edición Smart es una edición mucho más sencilla ¿no? menos exigente que digamos no tiene digamos este reconocimiento entonces dependiendo de los requisitos del cliente ¿no? es digamos un referente bajo el cual nosotros vamos a elegir cuál es la edición bajo la cual nosotros vamos a vamos a a certificar ¿ya? pero es importante que sepan que existen estas dos ediciones ¿no? dentro de la misma versión 6 de la última versión y que va a permitir al productor tener esta flexibilidad ¿no? acerca de cuál cuál elegir ¿no? ¿ok? enfoque en sostenibilidad ¿no? ¿qué implica esto? ¿no? es la preocupación medioambiental que tiene esta versión ¿no? ya habíamos hablado pues que existen una serie de elementos en esta última versión que garantizan precisamente que GlobalGap busca ¿no? ser un estándar de sostenibilidad ¿no? ser una norma digamos que tenga requisitos relacionados a sostenibilidad que contribuya precisamente al tema medioambiental ¿no? entonces tenemos algunos principios ¿no? que se han basado en la versión anterior ¿no? porque ya decía GlobalGap ya viene hace algunos años pensando en este tema de sostenibilidad y ya desde las anteriores versiones ya habían algunos requisitos ¿no? entonces hay requisitos de las versiones anteriores que se han fortalecido ¿no? pero también hay requisitos nuevos ¿no? hay nuevos requisitos que GlobalGap para esta versión ha incluido como necesarios para poder garantizar y demostrar el tema de sostenibilidad ¿no? demostrar esa preocupación en cuanto a sostenibilidad ¿ya? vamos a ver entonces que existen estos requisitos relacionados a nuevos ¿no? requisitos nuevos relacionados precisamente a a la elección de gases de efecto invernadero ¿no? sobre cambio climático también ¿qué hace el productor? ¿cómo contribuye digamos a a a mitigar el cambio climático ¿no? y a a la generación de gases de efecto invernadero por ejemplo las quemas es una es un elemento que también una situación una actividad que suele ser muy común pero que digamos se busca que deje de desarrollarse ¿no? porque es nocivo para para el medio ambiente restauración de los ecosistemas ¿no? también ¿no? buscar un sistema de producción que sean amigables con el entorno ¿no? gestión de residuos alimentarios también ¿no? hoy en día se sabe pues que mucha de la fruta o no hay una buena gestión de los residuos alimentarios es más no hay digamos políticas o no hay mecanismos para poder disminuir los residuos alimentarios ¿no? y que eso implica pues la fruta que se la fruta de descarte ¿no? gestión de plásticos también ¿no? no hay digamos unos requisitos específicos sobre qué hacer con los plásticos que se generan en todas las actividades agrícolas ¿no? los restos por ejemplo de los sistemas de riego de las mangueras de riego ¿no? de los envases de los fertilizantes etcétera ¿no? neutralidad de carbono también ¿no? la medición de la huella de carbono también prevención de la deforestación eso es muy importante muchas veces o en algunos lugares se ha visto pues que se talan bosques para poder ampliar digamos la frontera agrícola prevención de la bienestar animal ¿no? sobre todo en el tema en aquellos proyectos que tienen que ver con la producción animal el fomentar digamos la producción agrícola como un sistema como un ecosistema agrícola ¿no? entonces la granja como un ecosistema agrícola ¿no? básicamente generar un sistema de producción que sea amigable con el entorno con el medio ambiente ¿no? y considerar precisamente que dentro de nuestro sistema de producción de nuestro cultivo hay una flora una fauna que habita ¿no? y el tema de mejora continua ¿no? precisamente que es un pilar un pilar muy pero muy importante ¿no? relacionado con con esto ¿no? con de qué manera nosotros garantizamos que que nuestro sistema de producción va siendo cada vez más amigable con el medio ambiente y está alineado con estos esquemas de sostenibilidad ¿ok? bien ¿cuáles son los elementos que nos trae esta última versión ¿no? o cuáles son digamos las ventajas que nos trae esta última versión de GlobalGam ¿no? que hoy en día GlobalGam nos brinda ¿no? a diferencia de otras normas ¿no? GlobalGam tiene un sistema para generar las listas de verificación que están más adaptables a nuestras condiciones ¿no? entonces nos permite digamos elegir hay un sistema una plataforma en la cual nosotros podemos ir digamos este eligiendo ¿no? las condiciones de nuestro proyecto ¿no? y en función a eso se va a generar automáticamente una lista de verificación o un checklist que está adecuada a las condiciones que yo he elegido ¿no? entonces son estas listas de verificación que están mejoradas y personalizadas ¿no? certificación más digital y basada en datos ¿no? les mencionaba hoy en día la certificación GlobalGam lo que pretende es que todo esté sistematizado ¿no? toda la información esté sistematizada y que se pueda se pueda digamos lograr o evitar digamos cualquier tipo de fraude ¿no? incluso al momento de la emisión de los certificados flexibilidad con opción de dos ediciones ¿no? les había mencionado la edición GFS y la edición SMART ¿no? mayor enfoque en la sostenibilidad y bienestar animal ¿no? enfoque orientado a los resultados ¿no? ya vamos a ver que muchas de las normas o muchos de los requisitos de GlobalGam están enfocados en la medición o en métricas ¿no? cuánto de ingredientes activos yo estoy yo estoy logrando ¿no? o yo estoy aplicando digamos por año ¿no? cuántas unidades de nitrógeno yo estoy aplicando por año ¿no? entonces eso si bien es cierto hoy en día todavía son requisitos recomendados digamos es un enfoque que hoy en día se está manejando muchísimo ¿no? para poder demostrar con datos ¿no? que estamos logrando un objetivo certificación emitidos a nivel del ámbito ¿no? mayor integridad de los certificados ¿no? tras la certificación GlobalGap y lo que es el tema de mejora continua o estos planes de mejora continua ¿no? que van a ser un referente y que van a permitir a cada productor ir a su ritmo en el tema de mejoras ¿no? ok en el caso de la de la de la sostenibilidad ¿no? había unos requisitos que ya manejaban se manejaban en las versiones anteriores ¿no? por ejemplo el manejo integrado de las plagas gestión del suelo y conservación el tema de biodiversidad ¿no? gestión del agua eficiencia energética gestión de residuos fertilizantes ¿no? y productos fitosanitarios ¿no? son elementos que ya venían hablándose ya digamos venían siendo planteados en versiones anteriores pero que para esta versión esta última versión de Global Gap lo que se pretende es se han fortalecido ¿no? o hay nuevos requisitos relacionados precisamente a estos aspectos ¿no? les comentaba pues que Global Gap tiene esta este esta ese sistema de documentación ¿no? una documentación que es base para el sistema Global Gap ¿no? para que un productor pueda demostrar que ejecuta si no hay documentación en un sistema pues obviamente no hay forma de demostrar ¿no? que nosotros estamos cumpliendo o estamos logrando algo ¿no? entonces las documentaciones son los documentos más importantes que de los que nos sabe la Global Gap pues hablamos de las evaluaciones de riesgo hablamos de procedimientos planes ¿no? planes de acción programas ¿no? programas de inspección por ejemplo ¿no? lo que son instructivos también ¿no? y lo que son registros obviamente ¿no? además de que existen otro tipo de documentación como por ejemplo análisis de laboratorio información de los límites máximos de residuos ¿no? información técnica de los insumos las fichas técnicas las hojas de seguridad etcétera ¿no? entonces todo eso forma parte de la documentación que se genera a través de Global Gap ¿no? y en el caso de los primeros pues tienen que ser documentos controlados ¿no? entonces hablamos de las evaluaciones de riesgos las evaluaciones de riesgos básicamente son uno de los documentos más importantes ¿no? que tiene Global Gap ¿no? y que tiene relación precisamente con los procedimientos porque a partir de las evaluaciones de riesgos que se generan en los procedimientos ¿no? en el caso de las evaluaciones de riesgos vamos a vamos a entender que existen diferentes evaluaciones de riesgos que se requieren bajo el ámbito de Global Gap ¿no? cubrir temas como por ejemplo si el sitio de producción en la que yo hago agricultura es un sitio apto un lugar adecuado ¿no? yo no podría por ejemplo hacer agricultura en un lugar que anteriormente ha sido no sé pues un relleno sanitario por ejemplo ¿no? entonces las condiciones o los riesgos en cuanto a inocuidad van a ser altísimos ¿no? y difícilmente controlables bajo esas condiciones entonces lo más probable es que yo con esta evaluación de riesgos defina que ese lugar no es apto para desarrollar agricultura ¿no? entonces lo mismo sucede con un lugar no sé pues que ha sido un campo de tiro no sé y que tiene residuos de plomo ¿no? o de algún tipo de metales pesados ¿no? entonces definitivamente estas evaluaciones de riesgos nos permiten identificar ¿no? los diferentes riesgos que pueden haber en estos diferentes temas ¿no? en el tema de inocuidad alimentaria también ¿no? ¿qué riesgos pueden afectar la inocuidad de mi producto durante la cosecha durante la manipulación del producto ¿no? en el tema de salud y seguridad también ¿no? ¿qué tipo de riesgos van a afectar la salud de mis trabajadores por ejemplo al momento de realizar las aplicaciones de productos fitosanitarios ¿no? entonces tenemos que mapear todos esos riesgos ¿no? en el caso de medio ambiente también ¿no? ¿qué tipo de riesgos pueden afectar por ejemplo el entorno ¿no? o la contaminación de una fuente de agua el tema de la calidad de agua también ¿no? la defensa de los alimentos ¿no? ¿qué mecanismo nosotros podemos desarrollar para poder mitigar esos riesgos que puedan digamos originar un sabotaje por ejemplo ¿no? o temas de fraude alimentario ¿no? el objetivo precisamente de estas evaluaciones de riesgos ¿no? como les dije es uno de los documentos más importantes de Global Gap en el ámbito de Global Gap no es que el riesgo se elimine sino que el riesgo digamos disminuya hacia lo que consideramos racionalmente viable ¿no? tanto para la inocuidad tanto para la salud y seguridad de las personas de los trabajadores tanto para el tema medioambiental ¿no? entonces la idea es mitigar esos riesgos ¿no? y para poder mitigar esos riesgos nos va a tocar desarrollar medidas acciones ¿no? entonces es importante que nosotros tengamos estrategias para poder mitigar esos riesgos ¿no? desarrollando medidas o mecanismos ¿no? en el caso por ejemplo de la inocuidad ¿no? ¿cómo yo disminuyo el riesgo de contaminación microbiológica por la manipulación de la fruta al momento de la cosecha ok entonces yo defino que una de las acciones es que mi personal se lave las manos ok entonces voy a establecer un procedimiento de lavado de manos ¿no? durante la etapa de la cosecha entonces a partir de ahí viene ya la elaboración de los procedimientos ¿no? unido digamos al tema de los procedimientos viene el tema de la supervisión o que se cumplan los procedimientos y sobre todo el tema de capacitación ¿no? es fundamental que además de haber identificado los riesgos además de establecer procedimientos o acciones para poder mitigar esos riesgos es importante que yo capacite a mi personal para que ellos se entiendan cuál es el objetivo de desarrollar determinada medida ¿no? y ellos también puedan contribuir precisamente a la inocuidad o puedan contribuir a la seguridad ¿no? y todos estén alineados con el cumplimiento de la norma Global Gap y aporten digamos al cumplimiento de la norma ¿no? entonces es importante el tema de capacitación ¿no? de nada sirve que tengamos unas evaluaciones de riesgo súper elaboradas ¿no? muy bien elaboradas unos procedimientos bien estructurados y finalmente nos vamos a capacitar a nuestros trabajadores no vamos a compartir si no compartimos esa información con los trabajadores ¿no? es fundamental que se genere esta cultura de inocuidad ¿no? que se genere esta cultura de seguridad por ejemplo ¿no? para que todos de alguna manera contribuyan al cumplimiento de los requisitos de la norma ¿no? entonces les decía esto es fundamental es uno de los elementos más pero más importantes en el tema del cumplimiento de la norma ¿no? y a partir de ahí surgen todos los elementos posteriores ¿no? en cuanto a los requisitos de la norma ok bien así entonces un gusto no sé si vamos a la parte de lo que son las preguntas por favor si me ayudan bien pasamos a la rueda de preguntas en principio la primera pregunta tiene que ver con los productos desean saber si la sal de maras y el pisco pueden ser certificados con globalidad no 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 se puede son productos procesados sobre todo el pisco ¿no? de acuerdo tenemos la siguiente pregunta por parte de César Arturo nos comenta si los principios o criterios que mencionaste en tu presentación son obligatorios para la certificación desde enero 2024 sí son obligatorios pero considerando el esquema que les había mencionado hay requisitos que son mayores o dentro de cada una de esas secciones de las 33 secciones que les ha mencionado hay requisitos que son mayores hay requisitos que son menores y hay requisitos que son recomendados entonces acuerden lo que les había mencionado todos los requisitos mayores es obligatorio que los cumplamos ¿no? y en el caso de los que son menores al menos cumplir con un 95% de ellos ¿ya? en el caso de los recomendados en realidad no es obligatorio si quieren no cumplen ninguno o si quieren cumplen con alguno no hay ningún problema ¿ya? pero siempre tener ese esquema 100% de mayores 95% de menores y nada más ¿no? para poder lograr las certificaciones la siguiente pregunta es de Katherine Villa ella nos menciona ¿dónde puede encontrar el checklist inicial para suscripción interna? menciona que la página web ingresa documentos pero desde ahí ya no subimos ok miren la parte de documentos sí está pero hay una sección justo cuando tú ingresas que dice en la parte derecha ¿no? que es generador de documentos ¿ya? entonces ahí tú le das click y vas a ir digamos seleccionando todas si tú si tú si tú incluyes por ejemplo vas a si es un productor individual o es un grupo de productores que se dio y en función a eso vas eligiendo ¿no? las características de tu proyecto y te va a generar a partir de ahí el checklist apropiado o digamos adecuado a las condiciones que tú has elegido ¿ya? la siguiente pregunta es menciona ¿es recomendable tramitar esta certificación cuando una empresa recién tiene un año exportando? sí la idea es que siempre que se venda producto con certificación Global Gap ustedes tengan una certificación Global Gap ¿no? si tú no vendes productos que tengan certificación Global Gap o si tu cliente no te exige digamos productos con certificación Global Gap no estás obligado a tener certificación Global Gap la siguiente pregunta de parte de Jaime nos menciona ¿el contar con esta certificación para la empresa significa cumplir con algún objetivo de la ODS? sí claro Global Gap está alineado digamos con muchos de los objetivos con al menos siete de los objetivos que tiene que ver con el tema del agua con el tema de digamos la mitigación en cuanto al tema de alimentos o residuos alimentarios ¿no? el tema medioambiental ¿no? hay muchos elementos ahí relacionados precisamente con con este este enfoque que tiene en sostenibilidad hoy en día Global Gap ¿no? y que busca digamos cumplir con con al menos siete de los de los de los objetivos que tiene la la ODS gracias la siguiente consulta por parte de Claudia nos menciona la certificación es para la empresa o para el producto cada cuánto tiempo es renovable a ver la certificación figura con un titular y el titular digamos es digamos la empresa o el productor que se está presentando para la certificación y dentro de ese certificado obviamente se se hace referencia al producto que se está probando digamos para la certificación Global Gap la última consulta por parte nuevamente César Alvarado nos menciona ¿qué sugerencia daría si certificamos producción orgánica y Global Gap? ok el sistema de producción orgánica es una es un sistema digamos que está también tiene muchos componentes similares a lo que a lo que nos habla Global Gap ¿no? entonces Global Gap no obliga que seas orgánico pero si digamos muchas de las de los de los requisitos de la certificación orgánica hacen match o están alineados digamos con el enfoque que tiene Global Gap por ejemplo en el uso de los productos fitosanitarios también ¿no? entonces en este caso al ser orgánico no vas a utilizar productos fitosanitarios vas a utilizar digamos algún otro tipo de preparados caseros ¿no? o caldos un focálcicos ¿no? o otros elementos pero que también van a estar digamos controlados por Global Gap porque tienes que registrarlos ¿no? entonces hay una serie también de elementos ahí que tienen que tienen que ver pero siempre el enfoque en sostenibilidad la preocupación medioambiental el tema de biodiversidad son digamos este puntos importantes ¿no? que son son similares para ambas normativas ¿ya? bien César ahí tienes la respuesta nos acaban de llegar dos últimas preguntas ¿sí? la siguiente es de Rosa nos menciona considerando qué norma será obligatoria para el próximo año ¿qué sucederá con aquellos productos que no tengan certificación Global Gap? no simplemente que no van a poder ser vendidos con 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 la categoría de Global Gap ¿no? eso es fundamental y eso si sucede si sucediese eso si en realidad estarían entrando en un tema de fraude ¿no? porque no pueden comercializar productos Global Gap si no tienen la certificación Global Gap así de simple y para el próximo año sí o sí quienes aplican pues deben estar alineados con esta última versión la versión 6 ¿no? correcto la última pregunta por parte de Ricardo nos menciona ¿se pueden certificar viveros donde se producen plantines de hortalizas y plantones de frutales? claro que sí claro que sí Global Gap tiene incluso uno de los de los alineamientos o una de las normas la norma de material de propagación ¿no? muchos viveros en Perú y en diferentes partes del mundo han sido certificados bajo este esquema de material de propagación ¿no? incluso es un referente importante porque cuando ellos venden su material de propagación sus plantines ¿no? ellos lo venden apoyados con un certificado Global Gap y eso digamos es una una garantía muy importante para aquellas empresas formales que compran material de propagación y sobre todo que están involucrados en estos temas del Global Gap ¿no? perfecto sí, claro que sí muy agradecido con PromPerú muy agradecido con FSQ Global ¿no? que es la empresa consultora que ha sido digamos el contacto con PromPerú para poder desarrollar este tipo de capacitación ¿no? muchas gracias a ustedes por asistir a este webinar y estar presentes y estar atentos en toda la información es una norma Global Gap es una norma muy pero muy interesante y una norma que actualmente está liderando todo el tema de las buenas prácticas agrícolas entonces si vienen muchas cosas para el próximo año la norma es mucho más exigente ¿no? y precisamente estos eventos ayudan precisamente a que las personas puedan a que los productores puedan entender mejor la norma el enfoque de la norma ¿no? y puedan estar alineados y contribuir al tema de inocuidad y a la salud de los consumidores ¿ok? muchas gracias a ustedes por participar y bueno espero verlos en una próxima oportunidad no 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 Gracias por ver el video.